El pasado 6 de mayo Grecia celebró elecciones y la ciudadanía respondió castigo al gobierno que aceptó ayuda internacional a cambio de ceder la soberanía y aprobar recortes. Las medidas que solo provocaron el aumento del descontento social en una población que trata de sobrevivir en medio de la pobreza y el desempleo. Veamos los últimos acontecimientos en este país europeo. La presidencia de Grecia anunció este martes lo inevitable, la celebración de nuevas elecciones previsiblemente para el próximo mes de junio. Tras fracasar todos los intentos de formar un gobierno de coalición, incluyendo la última propuesta de crear uno integrado por tecnócratas. Grecia se enfrenta a elecciones en medio de condiciones adversas, con intereses opuestos y sin ningún tipo de acuerdo entre los partidos del país. Mientras unos abogan por continuar las condiciones impuestas por el FMI y la Comisión Europea, otros, como el líder Panos Cámenos, busca romper con estos acuerdos. La retirada del acuerdo de rescate financiero con un gobierno de unidad nacional que asegure la soberanía nacional del país y ofrezca seguridad a la familia griega. Los últimos sondeos indican que el partido izquierdista Siriza se colocaría de primero en los nuevos comicios, el mismo que rechaza el plan de rescate y que consiguió el segundo puesto en las pasadas elecciones. ¡Suscríbete al canal!